Bueno, antes de la pausa, les comentábamos que la Unión de Exportadores ha producido un video con relación o en honor a los 50 años de la institución. Allí se ven diferentes caras, diferentes procursores de esta entidad y muchas actividades que se han desarrollado en este medio siglo de vida. Yo voy a invitar a Teresita a que veamos, mientras se emite ese video y luego vamos a volver ya para despedirnos. Veamos el video, señor director. En un país que nace vinculado a su puerto, la exportación estaba llamada a ser el motor del crecimiento. Con esta visión, comienza a dar sus primeros pasos la Unión de Exportadores del Uruguay, fundada por un grupo de empresarios y distintas agrupaciones de aquel entonces. Por aquellos años, Uruguay exportaba principalmente textiles y carne a Europa y Estados Unidos y el objetivo era ampliar rubros y destinos. La institución encontró desde el principio un socio estratégico que entendió esa necesidad, el Banco República. Con ese socio y un país que comenzaba a abrirse al exterior, se fue acompañando el crecimiento exportador, brindando apoyo a los empresarios. Tanto fue así que llegado a los años 80, Uruguay ya había duplicado sus exportaciones frente a la década anterior. En los 90, con la llegada de Internet y la novedad del Nercosur, se apostó al bloque como plataforma de inserción internacional de la región. Las exportaciones volvieron a duplicarse y hacia 1998 el Mercosur representaba la mitad de las ventas de bienes de Uruguay. Luego de tanto crecimiento sostenido, las crisis regionales trajeron años difíciles para el país, pero nada pudo impedir que la Unión de Exportadores continuara avanzando. Se entabló un nuevo vínculo estratégico con el BID-FOMIN y se gestionó un programa de certificaciones para pymes. Las exportaciones diversificaron sus destinos hasta alcanzar un equilibrio entre ventas al Mercosur, al NAFTA, a la Unión Europea y al resto del mundo. Fueron épocas de transformaciones donde se realizó una reingeniería de la institución. Se profesionalizó, se certificó en calidad, se pasó a un discurso de protesta con propuesta y se implementó la Línea Verde, un servicio de ayuda al exportador a resolver las dificultades de la operativa diaria. Además, se implementaron programas de desarrollo exportador acompañando el crecimiento del país. En 2009, la gremial pudo cumplir el sueño de la sede propia con el apoyo de todos sus socios. Si bien estalló una crisis financiera internacional, Uruguay se vio fortalecido por grandes inversiones. En estos años, se dio un fuerte desarrollo de la agricultura con plantaciones de soja que junto a la celulosa cambiaron la estructura productiva del país. Las exportaciones llegaron a 170 destinos con una presencia cada vez más fuerte en China, que amortiguó los efectos de la recesión en Estados Unidos y Europa. En 2010, la Unión de Exportadores del Uruguay gestionó un nuevo programa del BID-FOMIN y vinieron años donde se siguieron fomentando programas de desarrollo junto al Banco República. Mientras, continuaron los récords históricos de exportación con China como principal cliente. Hoy la Unión de Exportadores del Uruguay se encuentra fortalecida y es un foco referencial en temas de exportación. Este crecimiento se ha dado a partir de una visión estratégica que sigue reafirmándose día a día y fue compartida por los distintos presidentes de la Unión de Exportadores del Uruguay, así como por el equipo de colaboradores que la han integrado y que hoy la integran, con el objetivo de continuar el camino trazado en estos 50 años. La institución seguirá acompañando al empresario exportador en los desafíos que le esperan en este siglo XXI e impulsará al sector hacia el próximo nivel. Los invitamos a construir el futuro del país juntos. Unión de Exportadores del Uruguay, 50 años. Bueno, muy lindo el video, ¿verdad? Con todo lo que tiene que tener para hacer un resumen, unos 50 años muy productivos, de mucha producción institucional sobre todo. Seguramente esto es el preámbulo de 50 años más o muchos más, en los cuales, no sé si te veremos a ti allí, al frente de la gerencia. Ya llevo 45, así que nunca se sabe. ¿Qué te parece? O 45 años más. Bueno, está bien. Bueno, al final del programa te voy a pedir un mensaje final para todos aquellos que, sin ser exportadores de gran volumen, puedan de cualquier modo seguir luchando en el día a día para poder colocar el producto que sea en el exterior, que por allí también Uruguay 21, hay una cantidad de entidades que nuclean a esos pequeños hacedores de cosas que pueden ser colocadas en el exterior también, que esta entidad de eso trata. Exacto. Entonces, el mensaje que me gustaría dejarles es que no le tengan miedo a la exportación, que hay mucha gente que vive equidistante de las fronteras, que hay mucho para hacer y poder, ya que están cerca de las fronteras, saben bien qué les gusta o no les gusta, ahí es una degustación natural a los clientes del otro lado de la frontera. También que la unión de exportadores los puede ayudar, los puede llevar de la mano, cada vez que viene alguien que empieza su exportación, vienen a la oficina o lo asesoramos vía internet, en cómo tiene que dar el paso a paso y poder llegar a hacer la exportación definitiva. Eso es un servicio que damos y estamos a disposición todos los días, la exportación no descansa, son 24 horas toda la semana y para eso estamos a disposición y solo tienen que golpear la puerta y ahí estaremos para ayudarlos. Bien, gracias por esta nota, gracias por el tiempo, gracias en tu persona a la unión de exportadores por siempre estar mirando por la ventana hacia el mundo, tratando de colocar nuestros productos que en definitiva hará en algún momento la riqueza de este país y su progreso. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigas, amigos, nosotros nos encontramos en cualquier momento para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo y también, por qué no, por la exportación.